El Cinella es una obra de una belleza, tiene una alegría, un color, no podía decir que no a una pieza que ya solo de oírla me inspira. Las cosas que me hacen sentir son la música, por supuesto, el amor y el intercambio con los otros seres humanos, esto es muy importante para mí. La parte más importante para mí del proceso creativo es ese momento en el que yo sola imagino qué es lo que va a pasar cuando llego al espacio de creación. Es un momento muy importante porque es donde se define la necesidad vital de la creación. He seguido un poco y muy de lejos la historia, porque yo no soy muy de narración. Bueno, la evoco de alguna manera, me sirve también para definir los personajes, pero me quedo un poquito lejos de la historia, digamos, paso a paso. Es una pieza muy alegre, muy colorida, que respira, que me pedía realmente casi estar todo el rato en el aire, ¿no? Es muy bailada, he hecho una coreografía que creo que es bastante física porque me lo pedía la música. Para mí es muy natural, es muy orgánica, entonces no me cuesta nada crear con esta música. Lo que me interesa de este ballet yo creo que es que el público sienta esa frescura a través de la danza que hay en la música. El mayor reto para mí de crear Puccinella con esta compañía está siendo tener que crear con tan poco tiempo. Poder transmitir a los bailarines mi estilo y también lo que quiero transmitir a través de ellos con la danza. Pero como la compañía es maravillosa y los bailarines se han entregado, creo que lo vamos a conseguir. Amor, alegría y ritmo. Amor, alegría y ritmo. Gracias por ver el video.